¿Qué son las sociedades bíblicas unidas en Ecuador? Somos el rostro local ecuatoriano de una fraternidad mundial que agrupa a más de 200 oficinas nacionales que perseguimos esta visión, que la Biblia sea fuente de esperanza viva para todos. Para alcanzar esa visión desarrollamos esta misión, poner al alcance de todas las personas en cualquier lugar donde se encuentren las sagradas escrituras para que en el interactuar con ellas puedan encontrar respuesta a sus necesidades más profundas.